Y yo lo acostaba y él se paraba y yo le daba, le daba, le daba y hasta que llegó un momento en que lo vi como, vi también el rostro de Angie que lo sufría mucho eso y dije nunca más. La iglesia es sabia, respeto, afecto, atención, cuidado, educar en necesidades físicas y espirituales, en ningún momento ahí se ven golpizas, en malas palabras. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Venga, 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 venga. Bien, bien. Y así comienza y sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres, en esta edición muy especial para nosotros que celebramos 10 años de nuestra Academia y tenemos el honor y la dicha de poder compartir con la gente que debe de estar aquí, esa gente especial que ha formado parte de esta Academia. Yo soy Denise Santos, Franklin Ortega, Jennifer Almanzar y somos la parte en la actualidad de la cara de Academia de Padres. Como Denise les comentó que estamos sumamente contentos, agradecidos, felices de compartir con cada uno de ustedes en la pantalla de su televisor, pero también con las personas que se dieron cita aquí en el auditorio de la biblioteca, verdad, de esta Universidad Católica Santo Domingo. Nosotros estamos felices, contentos de celebrar estos 10 años de Academia de Padres, un programa educativo, cultural, que le lleva todos los martes a la familia. Mucho entretenimiento, mucha educación y de todo, ¿verdad que sí, Franklin? Seguro, feliz, feliz. Miren, cada semana Televida a esa hora se convierte en una fiesta, en una alegría, porque se llena de entusiasmo aquel estudio que nos recibe cada semana. Y allá en casa se abren las puertas de su hogar para que llegue este programa que con tanto cariño, con tanto amor, desarrollamos cada semana. Preparado ahí, muy, muy especial para esa familia que nos acompaña. Buscando siempre esas estrategias, buscando siempre la opinión del especialista que nos va a decir a nosotros por dónde o cómo, de qué manera, qué estrategia puedes usar para que tu hijo, para que tu hija, encuentre el mejor camino. Así que, feliz de estar con ustedes y que compartamos así en familia esta edición especial de Academia de Padres. Así es, así es. Así mismo, un aplauso. Bien, vieron así la intro de los primeros programas que tenía Academia de Padres con nuestra querida, los Rosado, ¿verdad? Y también Franklin, eran parte de quien inició y junto detrás de todo esto, un gran equipo. Nosotros, Academia de Padres, somos una revista semanal, como bien han dicho, de formación en valores, de formación integral, de desarrollo, de educar y orientar a los padres en este camino. Nosotros siempre decimos, Franklin y yo, que es una escuela personal y vamos con una nota y un bolígrafo para decir, bueno, esto lo vamos también a practicar en casa. Ha cambiado un poquito el horario, ahora son los martes a las 8 de la noche, igual con la misma temática y la misma carga de formación y, por supuesto, contenido que prepara Televida para toda la familia. Siempre en vivo, estamos transmitiendo en vivo ese programa ahí toda la semana y es una escuela, definitivamente que es una escuela. Así que le invitamos a todos a seguir cada martes, a las 8 de la noche también, nos puede seguir por la página de Televida, televida.org.deo, nos puede seguir por ahí en vivo, ese link lo comparte con todos. También estamos en el canal de YouTube de Televida, puede buscarlos. Esos programas y algunos de aquellos ámbitos están ahí, están todo ese contenido con nuestros compañeros, nuestros hermanos. que, por todo esto, tomamos este entonces. Y esos especialistas que han estado a lo largo de estos 10 años y ha sido hermoso. Al doctor Carlos lo hemos tenido por allá, que está también aquí con nosotros y a otros de ustedes que están por acá. Así que disfruten de esta edición especial de Academia de Padres, disfruten de este compartir que vamos a tener como familia y bueno, vamos a comenzar. Claro que sí, Franklin, antes de nada, verdad, destacar para las personas que tienen 10 años como tú en Academia de Padres o que tienen 8 años y que hoy se dieron cita, pues que Academia de Padres también ha ido innovando y mi entrada al programa se da específicamente en un segmento de tecnología, de innovación, de cine, de cultura, de entrevistas, de muchísimas cosas chulas que el público disfruta, pero que también van dirigido a toda la familia. Bueno, pues ahora le vamos a nuestro querido director, el Padre Kennedy, director de Multimedios Vidia, representante, verdad, de todo ese equipo y de todo ese talento humano que está detrás de Televida y de igual manera de la arquidiócesis acabamos, señores, de celebrar 29 años de Academia de Padres de Televida y fue un bombazo de todo lo que conseguimos en ese telemaratón, de todo ese encuentro, de cómo se reunió y todo el que apoyó y bueno, ahí a la cabeza y a la cara nuestro querido Padre Kennedy. Bien, mi saludo cordial a cada uno de ustedes aquí, también a aquellos que nos sintonizan, me da mucha alegría de estar aquí viendo este elenco maravilloso, igualmente a cada uno de ustedes que apoya este programa especial. Ustedes saben que Televida es el canal de la familia y realmente quien hace del canal de la familia son programas como Academia de Padres, esos programas realmente dedicados a la formación, a la orientación de la familia, porque mucha gente sabe de familia, conoce de familia, está en familia, pero sin embargo en los últimos tiempos la familia ha ido desintegrándose. O sea que hace falta muchos programas como Academia de Padres, hace falta ese apoyo contundente de nosotros, de la sociedad, para que sigan orientando las familias en sentido general. De manera que hablar de Academia de Padres también es hablar de Franklin, de Denise, de Jennifer y de muchos talentos que han pasado, que con perseverancia, consistencia, con amor, con entrega, con donación, se han mantenido a través de los años, una década, 10 años de transmisiones, transmisiones que han llevado también su dificultad. ¿Y por qué? Porque no es tan fácil mantener un programa. A veces yo que tengo que producir un solo, estoy buscando contenido, buscando aquí, allá de Ucaramba, esto no es fácil. Pero eso es lo bueno, que hay gente que han perseverado y yo lo felicito de mi parte a cada uno de ustedes por ese programa tan interesante y también tan orientador para toda nuestra, nuestro país y nuestra sociedad dominicana. Yo necesito que le den un fuerte aplauso a ellos. ¡Aplausos! Y yo sé que será una noche maravillosa a pesar de los tapones y de las cosas y que vamos a disfrutar todo este contenido y estos paneles que tienen para seguir alimentando a la familia. Y yo particularmente estaba pensando en la comunicación, la familia, la importancia de la comunicación dentro de la familia. Incluso encontré aquí algunos principios de la importancia de la comunicación familiar y cómo mejorar. Decía que esa comunicación que nunca debe faltar en el hogar y también con paciencia, fortalecer también la escucha activa, mostrar siempre ese interés, esa atención por los demás, evitar los conflictos, esa comunicación que ayuda a evitar conflictos dentro del hogar y de la familia. Interesarse también por la vida de cada uno de los miembros de la familia. Crear momentos que permitan conocerse más, interactuar más en la familia. Yo siempre digo que el hecho de que yo esté hablando en la familia no quiere decir que me esté comunicando en familia. Es necesario esa comunicación profunda dentro de la familia para que puedan fluir también los sentimientos y las buenas comprensiones. De verdad que Academia de Padres ha aportado y sigue aportando a nuestro canal y a la sociedad valores, principios éticos, un contenido sano, un contenido familiar. En medio de una sociedad hoy, donde aparecen tantos contenidos vulgar, con un lenguaje oceno, y cuando uno habla de Academia de Padres, entonces hablar de ese buen contenido constructivo, edificante, aunque muchas veces no se le toma la importancia y la relevancia que tiene. Pero nosotros sí valoramos, nosotros sí creemos en esa formación, esos programas, de tanta orientación, tan bueno para nuestra sociedad. Y quiero hacer una oración con todos ustedes, nos ponemos de pie, por cada uno de esos talentos que tenemos, que trabajan arduamente en favor de la familia, en favor de la sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Señor Padre Santo, Rey de eterna gloria, te damos gracias por estos 10 años de transmisión continua, de edificación, de orientación y también de perseverancia. Gracias Padre por este programa que ha transmitido este contenido edificante y sigue también trabajando para las familias. Bendice sus talentos, bendice a cada uno de los presentes, bendice los hogares, los matrimonios, la familia. Derrama tu gracia sobre los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Y danos siempre, Señor, la gracia de trabajar en tu viña y perseverar haciendo tu voluntad. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Que viva la familia y que viva Academia de Padres. Fuerte el aplauso. Gracias. Muchísimas gracias Padre Kennedy, gracias. Y bueno, nos dio cátedra de una de sus tesis, porque una de sus tesis de estudio estaba relacionada justamente sobre la comunicación en la familia. Muy bien, pues así comienza Academia de Padres. Bien, ahora vamos a entrar en materia porque comenzamos con un panel interesantísimo con personas, verdad, profesionales en la materia que nos vienen a hablar sobre temas muy importantes hoy en día para la sociedad. Entonces, la dinámica es la siguiente. Yo voy a ir presentando a esas personas que nos van a acompañar en este panel de profesionales y ustedes me van a acompañar con los aplausos, ¿de acuerdo? Porque hoy tenemos público para la gente que nos está viendo a través de Televida, ¿verdad que sí? Entonces, para mí es un honor llamar, ¿verdad? A que nos acompañe en este panel al Padre Rafael Santana, psicólogo con especialidad en psicología clínica. Tiene dos años y medio dirigiendo el Centro de Investigación de la Salud de aquí de esta Universidad Católica Santo Domingo y también tiene maestrías en hipnoterapia. ¿Qué es la hipnoterapia? Para el que no sabe, es una herramienta poderosa y eficaz para mantener la salud y el bienestar de las personas. Entonces, ahora sí, un aplauso para el Padre Rafael Santana. También nos acompañará en este panel la psicóloga máster en gestión y administración de centros educativos, la señora América Dayana. Ella posee cursos y diplomados en educación, en gestión de la calidad y neurocirugías, liderazgos, también es coaching y también trabaja en la gestión de relaciones humanas por competencias. Actualmente, ¿verdad? Bueno, desde el 2015 se desempeña como directora del Centro Salesiano Don Bosco en los niveles inicial y primario. Aplauso para América Dayana Antigua Rosario. Nos place también llamar a la licenciada Ángela Rivera, psicóloga clínica con maestría en orientación educativa e intervención psicopedagógica. Ella es parte también del equipo del Instituto de Investigación y Ciencias de la Familia de esta Universidad Católica Santo Domingo. Y, efectivamente, nos viene a hablar de la familia. Fuerte el aplauso para Ángela Rivera. Entonces, yo los voy a dejar con estos expertos y con estos presentadores extraordinarios para que continúen con el desarrollo de este panel. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Gracias. Y, bueno, esperamos que ustedes también se integren a esta conversación. Así que sus preguntas que puedan surgir por ahí vayan teniendo a mano para que conversemos aquí sobre esta realidad, los retos que tienen, cuántos retos tenemos en la familia hoy día que tenemos que soltear, que tenemos que, de alguna manera, gestionar. Y, bueno, nosotros les decimos siempre, los profes en el programa, Padre, Madre, porque son los profes que nos ayudan en la academia a sacar cosas y a deliberar sobre diferentes tópicos y vamos justamente a dialogar sobre esos tópicos. Vamos a tratar, ¿verdad, Denise?, sobre la salud, cómo estamos acompañando la salud mental y la salud en sentido general en la familia con el Padre Raffi. Pero con América, esta realidad escolar, ¿qué pasa con esta realidad educativa? Y, por supuesto, en la casa, ¿cómo estamos gestionando? ¿Cómo, qué retos tenemos hoy día? ¿Qué te parece, Denise, si comenzamos entonces en la casa? Así es, bueno, también tenemos a... Vamos a iniciar con el caballero que tenemos hoy. Bueno, podemos ver. Nuestro querido, el Padre Raffi, como nosotros ya le decimos en la academia. Así es. Una, les tengo que comentar que es un arma poderosa que tenemos en la academia porque tiene a su cargo, vamos a decir así, un grupo de profesionales con vasta experiencia en relación a todo lo que tiene que ver con psicología, con desarrollo, con terapias y el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia que se desarrolla aquí en la Universidad Católica. Él que le dirige, coordina esta parte y los servicios que se ofrecen, pues, para academia ha sido una arma fuerte, una bendición tenerle ahí y que podamos contar muchas noches con los profesionales. Así que, bienvenido, Padre Raffi. Muchas gracias, muchas gracias, Denise Franklin. Para mí es un honor estar una vez más en Academia de Padre, hoy en la universidad. Hoy en su casa. Exacto, hoy nos acogemos aquí y de verdad que es una alegría y poder celebrar también esos 10 años ya, eso dice mucho, como decía el Padre Kennedy, pues, es un reto, ¿verdad?, que se renueva. Y bueno, pues, hablar de la salud mental en la familia, pues, es una tarea que debemos de mantener viva permanentemente, así como hablamos de otros temas, ya que realmente es ahí, desde una mirada sistémica donde se va desarrollando ese individuo. Y el mismo ambiente favorecerá una salud mental adecuada, un bienestar, ya sea físico, ya sea psicológico, emocional. Lo favorecerá, permitirá que se desarrolle de manera exitosa o podrá ponerle, verdad, esas dificultades que se van a manifestar. Nosotros como centro, dirigido, pues, a la familia, no solamente como parejas, acompañamos a la familia, sino en los individuos, en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que vienen buscando nuestros servicios, los servicios que ofrecen los terapeutas. Y siempre el tema central, pues, está siempre relacionado al tema relacional. O sea, como hablaba el Padre Kennedy, esa comunicación asertiva, esa comunicación que intenta entregarse desde la transparencia, desde los valores, que hoy en día vemos muchos en crisis, y que también desde Academia de Padres, pues, se busca reforzar, validar. Y realmente es algo que tenemos que en la familia trabajar para prevenir esas dificultades dificultades que después se traducen en traumas. Claro. Claro, bueno, Padre, ahí justamente, ¿qué están encontrando ustedes como centro de investigación? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Cuáles problemáticas están identificando ustedes en torno a la salud mental, a ese acompañamiento? ¿Qué retos están mirando hoy día? Bien, el tema central está en las emociones, o sea, el manejo de las emociones. Y hoy se habla mucho de eso, del manejo de las emociones. Y realmente ahí es donde está la problemática, vamos a decir, que más encontramos. O sea, y eso obviamente se convierte en un abanico donde también vamos a ver que obviamente se dan las dificultades como la infidelidad, el tema de la falta de comunicación, la transparencia en la vida familiar y todo eso. Y todo eso pues se manifiesta, no solamente en los padres o la pareja, sino también en sus miembros, obviamente. Padre, siempre, ¿verdad?, que vemos las problemáticas que más se destacan, vemos o nos gusta sugerirle a los padres qué hacer, cómo podemos abordar estas situaciones, cómo podemos buscar ayuda. Siempre tenemos, y es algo que hemos tocado en el programa, que estos servicios de psicología, de psiquiatría, de ayuda a la familia, lo vemos como un temor, como algo no tocar, o hay un problema que no hablamos. Y eso se puede solucionar dejándolo pasar. Exactamente. ¿Cómo le ofrecemos a la familia las herramientas para decir, sí, aquí hay un problema en casa, tenemos que ayudarnos? Y también, ¿qué puedo hacer como papá, mamá? Bueno, primero que vean el programa de Academia de Padres. Está bueno el padre. Claro. Lo primero que tienen que hacer es eso, porque ahí vamos a encontrar semana tras semana, ¿verdad?, esa cuota, ese aporte que como institución católica, Televida, pues se preocupa por ofrecer. Entonces, luego, identificar, o sea, yo creo que es muy importante tener esa intención clara de poder identificar cuándo las cosas no se están desarrollando como antes, cuándo empezó a cambiar la familia, cuándo dejamos de comunicarnos, cuándo dejamos de decirnos las cosas. O sea, una vez que se identifican esos problemas, esas dificultades funcionales, y que convierten a la familia en un ambiente disfuncional, o quizás inhóspito inclusive, pues no tener miedo a dar el paso de ir entonces al Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo, donde vamos a encontrar un grupo de profesionales que nos estarán recibiendo para iluminarnos, para acompañarnos, para reorientar el camino, ¿verdad?, de la familia, desde la dificultad concreta que se encuentran. Entonces, es buscar la ayuda, es dar el paso, es salir del mito a la realidad. ¿Cuándo levantar esas alarmas, padre, que pueden estar pasando en casa, y de repente no nos estamos dando cuenta, pero hay una situación? Esas alarmas, ¿cuáles son esas alarmas que pudieran estar diciéndole a nosotros, mira, ojo, hay un problema? Bueno, una alarma que hoy aparece permanentemente es el aislamiento. Cada uno por su lado, el no querer comunicarse, esa alarma de la ira, la ira que se está manejando muchas veces en la familia, ya es una alarma de que hay algo que no está bien, la falta de comunicación que va a ser siempre, ese tema, ¿verdad?, que debemos de fortalecer, y esas son las alarmas. Empiezan las enemistades de la misma familia, empiezan esas dificultades funcionales en el matrimonio, y cosas como esas creo que deben de ser observadas, porque son alarmas concretas. Excelente. Vayan ustedes allí en casa, los que están siguiéndonos, y ustedes aquí presentes, si tienen alguna preguntita para el padre, anótela por ahí para que podamos dialogar, porque vamos a seguir conversando con nuestros panelistas. Así es, así es. Y esta noche, bien nos había presentado Jennifer, tenemos a la licenciada América Diana Antigua, quien, verdad, tiene a su cargo la dirección de la parte inicial del Colegio Don Bosco, y un sinnúmero, verdad, de funciones que aplica y desarrolla en este ámbito. Y bueno, dentro de nuestro panel de retos para la familia, tenemos la educación, que es la parte que maneja, y que también nos preocupa. Hablábamos, Franklin y yo, que la escuela es el escenario ideal para poder identificar las situaciones que verdaderamente tenemos en casa. Nuestros hijos dicen allá de todo. Franklin sabe que la de nosotros no son baúl, y van y cuentan todo. Entonces, la escuela es el escenario y, verdad, donde llega todo y se sabe todo. Y entonces, viene ahí nuestra primera preocupación, tú que estás en este ambiente, que ves a nuestros niños, ves niños de todas las edades, ves familias, realidades. ¿Cuál es el mayor reto que ustedes, como maestros, enfrentan al recibir todas esas situaciones de su casa, o de las casas, ahí en la escuela? Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por el honor de invitarnos, de invitarme a este panel. Ha sido un gusto, además de estar con estas dos personas, ¿verdad? Tan entendidas en esta parte de la materia. Pues, en la escuela nosotros enfrentamos muchos retos, pero es el lugar natural de donde los niños se desarrollan y donde se muestran tal cual son. Y donde eventualmente y oportunamente, los niños muestran todo lo que hacemos en casa. Tú lo has dicho, los niños son muy transparentes, los niños son muy realistas, no guardan nada, lo dicen todo y se muestran tal como son. Y en esta parte educativa, nosotros estamos enfrentando muchos retos. Y uno de los retos que nosotros estamos enfrentando en esta parte de la familia, es la integración de la familia a la parte educativa, el involucramiento. Para nosotros, como educadores, no es lo mismo tener una familia presente, que asiste, que atiende a una familia involucrada en la parte educativa de su niño. Porque una familia involucrada hace que el niño aprenda día tras día y goza, disfruta de lo que va aprendiendo. En nuestro caso, que es el nivel inicial y primario, pues vemos muchos, muchos factores y muchos aspectos de cómo los niños se manifiestan en el curso, en el aula, en la relación con sus pares, en todo, en la parte social. Porque al tener un ambiente natural, ellos van a manifestar todo lo que desean y todo lo que necesitan. Y en ese aspecto, pues el involucramiento de la familia es sumamente esencial. Buenísimo. ¿Qué otro elemento están detectando ustedes allí, América, que puede que esté llegando de la casa, y ustedes en el ambiente escolar, en el ambiente educativo, lo están identificando? ¿Qué pueden que están observando ustedes desde el ambiente escolar hoy día que puede estar ocurriendo? Bueno, Franklin, nosotros día tras día tenemos que enfrentar aspectos importantes en el comportamiento, en la conducta. Y esta parte de la conducta viene por, para nosotros, que quizás estudiamos un poquito sobre este desenvolvimiento del niño y cómo se va comportando según lo que nosotros vayamos aplicando, es la parte del amor. El amor, la confianza, la tolerancia, la comunicación en la familia, cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a autogestionar sus emociones y a regular sus emociones en cuanto a sus pares. y eso es un reto también que diariamente vemos, cómo los niños se comportan, cómo resuelven los conflictos entre ellos y en esa resolución de conflictos siempre debe de haber un adulto involucrado y en la familia, pues muchas veces se da el que tenemos familias que solucionan un conflicto a través de la comunicación, de hablarlo, de expresarlo, cómo te sientes, qué te hizo sentir, identificarte tú mismo, cómo te hiciste, cómo te hizo sentir ese, esa acción o ese niño o lo que fuere. Pero también tenemos la otra parte de que, bueno, tú no te puedes quedar así, tú tienes que solucionarlo o tú tienes que resolver, tú no puedes quedarte siendo el único o el golpeado o así. Entonces, tenemos esas dos vertientes, comunicación y autorregulación de nuestras emociones, pero también la resolución de conflictos a través de la agresión. Esa parte de la agresión es un reto también que enfrentamos. Bueno, pues, no podemos finalizar su participación sin ver entonces lo positivo, las estrategias, qué nos toca a partir de ahora para lograr, ¿verdad?, una comunicación familia-escuela que es esencial y que seamos todos colaboradores positivos en que ese niño se desarrolle de manera adecuada tanto en su cancha, ¿verdad?, como en la nuestra. El niño, como dijimos al principio, va a ser en la escuela lo que somos en casa. Entonces, en casa, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, manifestarle confianza, cariño, amor, tolerancia. Si nosotros como adultos sabemos manejar nuestra tolerancia a lo que tenemos en casa, nuestros niños van a emular cada una de nuestras acciones. Entonces, además de este cariño, la confianza, es cómo lo vas a hacer, cómo nosotros le indicamos al niño que lo haga, incluso cuando el adulto no está en supervisión del niño, a través de la comunicación, expresar cómo se siente, cómo lo puedes hacer mejor, y cuáles son las estrategias que como familia nosotros vamos a utilizar. Papá y mamá deben de estar obligatoriamente comunicados y al unísono a una sola vertiente en la educación de los hijos. Ser puntuales en lo que le vamos a decir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y además pues dar ese granito de confianza a que tú lo puedes hacer y cada día lo puedes hacer mejor. Buenísimo, muy bien. Vamos a pasar donde Ángela y nos vamos a ir a la casa, vamos a irnos a esa cotidianidad, cómo criar adecuadamente, cómo acompañar desde casa a nuestros hijos. Ustedes también en el centro pues reciben muchísimas realidades. ¿Qué retos hay ahí hoy día para acompañar? vamos, nadie nos enseña este oficio maravilloso de ser padres, ¿no? Y a veces cometemos errores. Pero ¿qué están detectando ustedes que está pasando en casa, Ángela? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo qué realidades están ustedes observando? Muchas gracias por la invitación al programa, por acompañarnos aquí al padre Rafi y a nuestra psicopedagoga. Hoy en día estamos enfrentando grandes retos con lo que es la crianza positiva con nuestros hijos. La crianza tradicional la hemos echado a un lado, la hemos dejado a un lado por los compromisos sociales que tenemos y también por lo que es las responsabilidades económicas que debemos cubrir en nuestras casas. Y la familia la estamos dejando a un lado y esta crianza positiva con respeto, con amor, con tolerancia que deben enseñar a los padres no se está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que es la que está acompañando a nuestros hijos en la crianza positiva. Cuando nosotros llegamos de nuestros trabajos ya nuestros hijos tienen una costumbre muy diferente a la que nosotros como padres podemos enseñarle a nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como padres? Sacar tiempo de calidad para poder acompañar en esta crianza positiva donde podamos reforzar lo que es el valor de respeto, del amor, del compañerismo y también sacar este tiempo para compartir con nuestros hijos. Dejar a un lado lo que son los dispositivos electrónicos que nos están quitando mucho tiempo. Hoy en día desde el centro estamos mirando que los padres para carmar a nuestros hijos ya sean pequeños o adolescentes lo que están haciendo es dándole un dispositivo y ahí duran tres, cuatro, una, dos horas sumergidos en estos dispositivos. Cuando venimos nosotros a corregir lo que ha pasado hay muchas influencias de grupo y también por este medio tecnológico que nos van desorientando a nosotros como adultos pero también a nuestros hijos que yo recomiendo siempre. Venga, venga, vamos a ver, vamos a escucharte porque esa, sí señor, venga, porque es un tema. Ella es un todo en uno, la licenciada es un todo en uno, problema, solución de una vez, me encanta. Ten orientación ahí porque eso es un tema que bueno, en mi casa las tres mías que andan por ahí, eso es un tema. Cuéntete, déjame, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, como terapeuta y esos casos que estamos recibiendo, siempre yo le recomiendo a los padres crear un horario, primero nosotros como padre, crear un horario para compartir con mi hijo. Yo llego, estoy agotado, pero yo tengo alguien que me esté esperando en casa y yo tengo que sacar ese momentito aunque sea para ver una película de mi casa. Los fines de semana reservar un momento para en que sea compartir el almuerzo al mediodía donde podamos dejar a un lado nuestros teléfonos y también señores fomentar la comunicación. En el inicio el padre Rafi hablaba de lo que es el distanciamiento emocional donde nuestros hijos se están distanciando y nosotros como adultos con tantas responsabilidades que tenemos también nos hacemos a un lado y no acompañamos a nuestros hijos en este proceso que esté pasando. Bueno, pues usted nos ha dado todas las herramientas, nos presentó el problema y de paso las soluciones. ¿Qué más? Ya, verdad, para finalizar un mensaje a los padres que nos están viendo, nos sintonizan, a los que estamos aquí de cómo, qué herramientas armar en nuestro bultito para entonces poner en práctica todas esas cosas que usted nos ha dicho hoy. Bueno, les recomiendo que podamos criar a nuestros hijos de manera positiva donde podamos tener una comunicación asertiva, prestar atención a lo que nuestros hijos nos están diciendo y sacar este momentito de calidad para que los valores lo podamos fomentar en la familia. Buenísimo, yo estoy seguro que por ahí hay muchos corazones que están vibrando y hay algo que te está latiendo así, que tú quisieras compartir o preguntarle aquí, ahora mismo, una pregunta de esa que pueda tener, a ver, del público aquí presente, si tiene algo que quisiera comentarnos, que quisiera también, o una inquietud, una preguntita que tenga para nuestros panelistas, a ver si rápidamente levantando la mano y podemos pasar el micrófono para que así pueda recibirse esa inquietud o bien ese ese comentario, ese aporte en estas tres realidades que estamos viviendo, el tema de la salud mental, el tema de la parte educativa, el tema de esa crianza positiva, si hay algún detalle que usted quiera, aquí tenemos una mano levantada de una queridísima amiga nuestra y ya de nuestra casa también. Bueno, en esta parte que bien que nos ha representado, nosotros siempre tenemos nuestro nuestro teléfono abierto, el 809-685-4100, los televidentes saben que este es el momentito para aprovechar siempre a nuestros invitados y de paso, verdad, nos saludan y queremos darle una extensión muy especial a toda esa gente que nos sintoniza, que nos llama desde el interior, en el exterior también, Franklin, que hemos tenido nuestras llamadas y nos dicen, ay, estoy aquí de La Vega, de San Juan, de San Pedro, estoy en sintonía con la Academia de Padres y bueno, nuevamente reiteramos que sin ustedes estos 10 años no fueran posibles. Así es, gracias Franklin, buenas noches para todos, Mercedes Vázquez, me siento en casa también, ustedes saben que yo soy de otra familia, hay una, algo que me preocupa mucho después de ver este manjar, este banquete que nos estamos dando los padres aquí, y es que estos padres, qué consejo ustedes le darían a estos padres como nosotros que somos los tradicionales, que queremos hacer las cosas bien hechas, pero también tenemos una presión social, igual que los niños, los niños tienen una presión social en la escuela, porque entonces cuando tú estás en un lugar y el tuyo tú no lo dejas hacer eso que está haciendo el otro, entonces el niño siempre te ve como la villana, el papá que corrige en este tiempo es el villano de la película, entonces denme un consejo por favor. A ver, ¿qué nos dice nuestro especialista? ¿A quién quisiera contestarle ahí rápidamente? Bueno, nosotros desde la realidad educativa nos encontramos con historias diferentes cada día, cada niño es una historia distinta porque tiene una realidad distinta y tiene una formación de hogar distinta, nosotros involucrando a la familia siempre le decimos a los papás usted es quien tiene los límites en casa, la autoridad en casa la tiene el adulto, la autoridad nunca es del niño o del adolescente, nosotros vamos criando ese ser independiente con nuestro acompañamiento entonces la autoridad y los límites lo pone mamá y papá los valores de casa son lo ponen mamá y papá y lo transmiten mamá y papá y por ende mi niño o nuestros niños tienen que tener un comportamiento como en casa queremos aunque en casa no esté el adulto no esté ahí presente y es un llamado a que mamá y papá debe de mantener esa comunicación y constantemente recordar y replicar nosotros somos esta familia y nuestra familia somos de esta manera definir qué tipo de familia nosotros somos cuáles son nuestros valores el amor la comunicación la templanza la tolerancia todo lo demás pero cómo nosotros nos queremos llevar y cómo nosotros nos queremos manifestar cuando incluso mamá y papá no estén excelente excelente bueno muchísimas gracias a nuestros panelistas gracias por aceptar la invitación y están las puertas abiertas para que nos acompañen padre sigan enviando a los especialistas del centro que lo hacen y que lo hacen muy bien hay una inquietud hay una inquietud que querían presentar a ver Alex antes de que Jennifer nos nos diga y ya ya a ver qué tenemos por ahí muchas gracias por el panel me parece que es súper interesante yo tengo una pregunta yo no tengo hijos pero soy hermana soy madre soy tía soy amiga de unas cromos de mujeres también que tienen hijos y el tema de salud mental va más allá de si somos si tenemos hijos sino que también formamos parte de un ciclo de un círculo familiar y el tema de la salud mental y la comunicación suena muy bonito cuando lo hablamos suena como si tenemos que comunicarnos pero al momento en el que surge el conflicto de que surge la desregulación de las emociones no tenemos las herramientas adecuadas y eso crea una dinámica familiar o del silencio o del ocultamiento o del no comunicar o de si hago esto va a pasar esto entonces prefiero evitarlo entonces como que qué herramientas podemos tener al momento del conflicto al momento donde en el punto de que no hay vuelta atrás o sea el punto que esto va a definir cómo va a ser la dinámica en lo adelante en nuestra familia cuáles herramientas pueden tener los padres o cualquier miembro del círculo porque hay familias también que son los abuelos que crían los tíos qué herramientas podemos tener en ese momento de dificultad y que pueda ayudar a que se cree un ambiente de más comunicación en la familia a ver padre muy bien cuando la familia se encuentra en esa etapa en ese momento es importante algo que decía aquí la colega es retomar esos valores porque la familia define unos valores y dice nosotros somos este tipo de familia y vamos a ser de esta manera y los adultos con su rol de ejercer la autoridad y de acompañar desde ella pues está llamado a eso entonces yo creo que cuando el juego se tranca cuando en un juego se tranca como decimos en el dominio por ejemplo se va a una norma entonces es el momento de buscar la norma es el momento de volver a los valores iniciales es el momento de reclamar los acuerdos es el momento de ir al centro de investigación y ciencia de la familia o sea es el momento de dar los pasos seguro ¿entienden? entonces creo porque no puede venir una una varita mágica en ese momento sino ciertamente reclamar esa autoridad porque cuando llegamos a ese nivel es cuando se perdió la autoridad en todo el sentido entonces los valores tienen algo muy importante que tienen una autoridad en sí misma que si yo no se la doy pues allá yo pero ellos siguen con su autoridad entonces yo creo que eso básicamente correcto y nuestra iglesia siempre tiene oferta en la parroquia más cercana a suya está la pastoral familiar está en una oferta el centro aquí con servicios bastante asequible a todos a veces no tenemos los recursos pero sí es dejarse ayudar buscar esa ayuda que estoy segura fuerte aplauso el padre Rafael Santana la señora la señora América Diana y también Ángela Rivera gracias por acompañarnos nosotros en nombre de nuestros patrocinadores verdad las personitas que han estado apoyándonos para llevar a cabo este evento queremos hacer entrega de un pequeño presente para el disfrute para el disfrute de ustedes y de verdad que muchísimas gracias por los aprendizajes obtenidos en la noche de hoy tanto de salud como de educación verdad y también de la realidad que viven las familias herramientas que nos vamos a llevar a nuestras casas los que estamos aquí y los que están en su casita pues también para ponerla en práctica con sus familias y sus cercanos entonces vamos a continuar ahora con otro momento muy especial de nuestra noche de celebración los 10 años de Academia de Padres y vamos a recibir también con mucha alegría una conferencia a cargo del Padre Mario de la Cruz Vicario Episcopal de la Familia y Vida de Santo Domingo aplauso para él quien nos viene a hablar de la importancia justamente para seguir dando paso a lo que se estaba hablando en el panel la importancia de inculcar valores en las familias esos valores positivos vamos a ver con que se come eso como digo yo entonces Padre venga acompáñeme otro aplauso para el Padre queremos decir que la presencia del Padre para nosotros es muy importante nosotros cerramos bueno hacemos la apertura más bien del mes de la familia noviembre con este evento y el Padre es el señor actividades verdad en este mes dentro de las tantas importantes un paso por mi familia y que para nosotros verdad es un honor tenerlo aquí como representación de todas esas sociedades todos esos grupos que representan a la familia en usted así que muchas gracias 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 a ustedes por invitarme a este tema que es tan importante para la sociedad los valores en la familia la familia que es la institución más importante de la sociedad dicen los sociólogos y los antropólogos que es la primera institución que existe en la humanidad esto es como el tema del huevo y la gallina que cuál fue primero realmente entiendo que la familia es primero inclusive que la sociedad porque la familia es la que ha traído al mundo el ser humano que es el que forma la sociedad y por eso es tan importante el tema de la familia y dentro de ella el tema de los valores los valores que son los que llevan a la estabilidad de la familia y la estabilidad social más que enseñar los valores se cultivan y se ayudan a despertar porque recuerden lo que decía Sócrates que los valores los llevamos dentro y por eso hay que motivar a nuestros niños y a las personas en general para que saquen esos valores que llevan dentro los cultiven los practiquen y los padres los primeros que deben dar ejemplos de esos valores a sus niños para que los niños entonces vivan los valores muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos porque si entramos en ese detalle de la pelota y como estamos en celebración vamos a seguir agradeciendo con esa vibra de festejo entonces también queremos agradecer por permitirnos llevar a cabo este evento este programa especial de Academia de Padres a la Universidad Católica Santo Domingo especialmente también al Centro de Investigación y Ciencias de la Familia a Acromax con sus productos que también se hizo presente aquí con nosotros a Sued Farmacéutica con sus productos de Suerox y Eutiro e Interex Suerox y Interex y también por supuesto al equipo de nuestra familia Televida Canal 41 y las personalidades que se hicieron presente aquí de todo el asunto y desde luego tú misma Denise que caminó todo ese proyecto tanto Manny como José fueron pilares también en hablándole y atrayendo gente de su edad y tú sabes lo más interesante más que y ya con esto termino Alex lo más interesante es que esto se forjó con los testimonios de las familias después que el Señor les tocaba Cuéntanos Leonor esa experiencia de estos años que estuviste allí ¿Qué te dejó? ¿Qué dejó a la familia? Bueno fue una experiencia muy linda que yo no estaba esperando fue por culpa de mi esposo que Eugenio llama a José Dime una persona que quiera estar en este programa de televisión que quiera estar hablando de la familia de la academia de padres y entonces José mi querido esposo pero mira dile a Leonor llámale a Leonor y yo pero José pero tú sabes la cantidad de cosas que yo tengo y pero sí bueno entonces fuimos ahí entonces estuvimos ahí con Eugenio hice un casting y todo sí fue así pero yo yo no fui como con como con porque tenía demasiadas cosas pero ahí Eugenio es muy especial para nosotros porque siempre estuvo acompañando a nuestros hijos desde que eran adolescentes en mi sostenido con 24 añitos yo estaba dirigiendo a estos jóvenes mis hijos ya en la música cristiana entonces nada ahí nos motivó y después conocerte a ti conocer al equipo ver la esencia de lo que era trabajar por la familia de con nuestro testimonio de lo que estamos viviendo porque no era teoría lo que estamos viviendo y poder pero fue un momento muy bonito porque me esforzaba a hacer algo por Dios y cuando digo que me esforzaba a hacer algo por Dios es que hasta de manera forzada Dios hace su bendición y ese es un testimonio de vida mío que muchas veces uno no quiere hacer las cosas pero cuando ves para Dios hasta de manera obligada que tú lo hagas trae bendiciones entonces no fue tan difícil porque le doy muchas gracias a Dios que comenzando con los leos que son o sea son mis abuelitos no han desde dinámica de pareja han impregnado ese amor por Dios en mi familia y evidentemente mi familia no solamente trabajó en televisión sino que desde antes veníamos trabajando desde la onda juvenil católica y otros bueno mi sostenido y todo esto ya teníamos la experiencia de trabajar como familia y cuando se da esta oportunidad es como que otro tipo de servicio y que lindo que ahora yo puedo mirar hacia atrás y tengo dos hijos porque en aquel momento yo hablaba como hijo ahora me toca hablar como padre entonces creo que todos esos aprendizajes que pudimos tener gracias a mis padres y también a ustedes y lo que yo decía como hijo es algo que yo actualmente estoy tratando tratando de aplicar porque evidentemente la teoría no es tan fácil aplicarla no es tan fácil ¿Quieres saber de lo que eres capaz? atrévete a hacerlo ha pasado el tiempo desde que empezamos aquellos que nos esforzamos más aquí estamos reunidos en esta celebración habiendo llegado a un nuevo escalón no fue fácil arribar a este momento no valió el intento hicimos todo lo que había que hacer para situarnos en este nivel con la mirada fija en una meta y aquí está el fruto de la cosechía se puede se puede quien dijo que no a menos que ignore